¿Cómo están? Feliz viernes. En este video quiero enseñarles cómo generar una semilla de maíz con algodón. Bueno, primeramente, mis amigos, tenemos que tener un vaso, tenemos que tener el algodón, el agua y la semilla de maíz. Pueden ponerle maíz o también una semilla de frijol. Tenemos, mis amigos, que coger un pedacito de algodón y este algodón, mis amigos, lo remojamos con agua. Una vez remojado, miren, así es, lo introducimos aquí dentro del vaso. Lo ponemos así, miren, dentro del vaso. Mis amigos, cogemos la semilla y le ponemos así con la puntita hacia abajo, ya que ahí es donde sale la raíz. Le puse dos y, mis amigos, luego de cinco días, después de cinco días, miren, este es el resultado de la semilla ya germinada. Bueno, típ.